El ingeniero agrónomo Héctor Cristaldo es vicepresidente del Instituto de Biotecnología Agrícola y está dentro de la institución hace 14 años. El mismo nos cuenta cómo fue su creación. El INBIO se funda realmente en el 2006, pero los antecedentes arrancan en el 2004, cuando ya estaba toda esa onda de discusión de la biotecnología, si los organismos genéticamente modificados eran buenos, eran malos, pero en Paraguay entró y entró por la ventana. Estaba consolidándose, los dueños de la tecnología querían cobrar su valor de regalía y se estableció unas negociaciones muy duras y al final se consiguió, porque se tenía miedo que al exportar en los puertos de destino hubiese reclamo. La creación y cómo fueron quemando etapas. Éramos seis gremios en ese momento y empezamos a trabajar y ahí se crea el INBIO para interactuar entre los gremios en todo lo referente a la investigación, la ciencia, la tecnología y la biotecnología. Y de ahí nace INBIO, en primera etapa hay un fondo para desarrollo de la investigación y promoción del sector. Y se empieza a trabajar con universidades, se va creciendo. En el 2010 aparece un problema en el programa de soja, se quedaba casi sin técnico. Ahí se habló con el crónomo Morel para que se haga cargo, Aníbal Morel para que se haga cargo del programa en ese tiempo y comenzamos. Y para el 2014 tuvimos ya la grata noticia que había variedades para lanzar y ahí aparece Sojapal. Logros y proyectos. Son 14 años de trabajo. Hoy está avanzado, tenemos variedad tolerante a arroya con tres genes apilados. Con ayuda a la biotecnología se puede avanzar más rápido. También estamos ya con un convenio para trabajar y estamos trabajando en líneas ya del gen HB4 tolerante a la sequía, que va a ser toda una innovación porque en Paraguay todavía no tenemos comercialmente eso y creemos que en dos o tres años vamos a estar lanzando y sobre todo para el Chaco va a ser una herramienta muy útil. Entonces estamos por buen camino. Hay un equipo cohesionado, homogéneo, tanto a nivel dirigencial como a nivel del equipo de investigación que está haciendo su trabajo de manera excelente. Gracias por ver el video.